El lunes 12 de mayo la empresa boliviana de Almendra, Eva, se hará cargo de la distribución y entrega de la asignación familiar, más conocida como lactancia prenatal o de natalidad. Se está aperturando mayores puntos de distribución, por si acaso, más confortables para las madres, van a tener inclusive un centro de atención médica, todo está informatizado. Eva cubrirá la entrega en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Beni y Pando. Sumándose al trabajo que ya realiza Lácteos Bol en Oruro, Sucre, Potosí y Cochabamba, por designación del Instituto Nacional de Seguridad de Salud, Inaces. Ya va a contar con el paquete armado por parte del personal de Eva, para directamente apersonarse con su carrito, les van a dotar un carrito, van a recoger el paquete y este proceso va a tardar máximo dos a tres minutos. De igual manera, los depósitos serán entregados a una cuenta única del Banco Unión para agilizar el proceso de entrega del beneficiario en modernas instalaciones que reducirán el tiempo de entrega a unos tres a cuatro minutos. En personas que tardan entre dos a tres meses para recoger, siendo el límite de 90 días, se les va a entregar pil, no se cierra inmediatamente, va a cumplir hasta el último momento, incluyendo los paquetes retroactivos, ellos tienen que seguir cumpliendo hasta donde les corresponda. Paralelamente, la empresa Boliviana de Alimentos va a proceder ya a la entrega con los nuevos depósitos. A la vez, en los centros de atención se instalarán puntos de atención médica y control, para que tanto las mamás gestantes o los niños pequeños puedan hacerse un chequeo de salud aprovechando el tiempo de espera.